Venimos en oración, Señor, para darte toda la gloria y toda la honra, Señor. Esta mañana, Señor, venimos delante de ti, Señor, una vez más, para pedirte tu favor, Señor, y tu misericordia para toda la humanidad, Señor. Particularmente, Señor, te presentamos en oración a cada uno de nuestros familiares, Señor, y te pedimos que les des la salvación de sus almas, Señor, y que no se pierda ninguno de ellos, Señor, y ninguno de nosotros. Te pedimos, Señor, por toda la humanidad. Por favor, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, y te pedimos que esta mañana, Señor, podamos recibir tu revelación, Señor, a través de tu palabra, y podamos ser fortalecidos, Señor, y establecidos más fuertemente, más sólidamente en Jesucristo, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Y les voy a pedir que vayamos a la palabra de Dios. Y vamos a leer en Mateo 24, 24. Es un versículo que nos habla, hermanos, de que en los últimos tiempos, en los últimos tiempos, va a haber un gran engaño. Pero el problema es que dice aquí que nuestro enemigo va a engañar, si es posible, a uno de los escogidos de Dios. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener esto en cuenta, porque obviamente, si va a haber un engaño, va a existir ese engaño dentro de la iglesia de Dios, ¿verdad? Entonces, es Mateo 24, 24. Y dice la palabra, Jesucristo hablando, dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales. Y fíjense, el problema es este, que a esas personas falsas, les será permitido hacer grandes señales. Y prodigios también, o sea, milagros, ¿verdad? Dice, de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, hermanos, la única manera que nosotros podamos ver que no seamos engañados es sabiendo nuestra Biblia, ¿verdad? Sabiendo la palabra de Dios. Sabemos que cuando Satanás tentó aún a Jesucristo, él lo tentó con la palabra, ¿verdad? Y Jesucristo le contestaba también con la palabra. Por eso es necesario que cada uno de nosotros, hermanos, sepamos realmente lo que está escrito aquí. Esto es la diferencia, hermanos, lo que hace la diferencia, ¿verdad? Cuando uno se toma el tiempo de leer la Biblia, ¿verdad, hermanos? Y vamos a pasar ahora a 2 Corintios 11, 13. Y en 2 Corintios, un poco más adelante, el apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, por llamarlo de alguna manera, fue escogido por Dios, ¿verdad? Por el Señor Jesucristo. Para que nos sacara el Evangelio a nosotros, los que no somos judíos o israelitas, ¿verdad? Entonces vamos a leer 2 Corintios 11, 13 al 15. Y dice, porque estos son falsos apóstoles, fíjense, apóstoles son los que siembran iglesias, o sea, que tienen varias iglesias bajo su cargo. No solamente tienen una iglesia, ¿verdad? Sino que tienen varias iglesias bajo su cargo. Entonces dice, estos son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí vemos claramente como él también dice que de acuerdo a sus obras, ¿verdad? Va a recibir cada persona. Entonces, hermanos, cada vez hay más y más engaño en las iglesias. Y uno pensaría, oh, el liderazgo, ¿verdad? Los obreros fraudulentos. Pero cuando uno se toma el tiempo de ver, hermanos, en la Biblia, casi cada ser humano que ha pasado por la paz de la tierra toma la decisión personal ya como un adulto de desobedecer a Dios en lugar de obedecerlos. Y ahí es el problema, ¿verdad? O sea, que muchas veces el problema comienza con nosotros, no comienza tanto con otra persona. Entonces, nosotros como adultos, hermanos, tenemos que tomar la decisión y enseñarle eso a los más jóvenes de obedecer a Dios cada quien dentro de sus propios recursos, ¿verdad? De sus propios, este... Dentro de sus propios esfuerzos que puede hacer. Porque hay veces que uno quiere obedecerle pero por circunstancias de la vida uno no puede obedecerle quizás ese día, pero al otro día ya lo va haciendo uno, ¿verdad? Quizás uno tiene ignorancia. Pero ya cuando uno se le da cuenta cuál es la diferencia es cuando empieza uno a tratar de cambiar, ¿verdad? Para obedecer a Dios. No para satisfacer al pastor o a la pastora sino a Dios, ¿verdad? Y ya con el tiempo ya no es para satisfacerse a uno mismo los deseos que uno tiene sino para obedecer a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a leer, hermanos, un poquito acerca de un evento que hubo en Números 11 y es cuando el pueblo comenzó a rebelar contra Moisés y contra Jehová. Ahí nos habla de que ellos querían comer carne porque estaban molestos de que estaban comiendo puro maná, ¿verdad? Y ellos ya estaban hastiados, dice ahí y querían carne y pescado, ¿verdad? Entonces vamos a leer en Números 11 vamos a leer del 1 al 6 y dice Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y los oyó Jehová y ardió su ira. Fíjense, hay dos cosas ahí dice que la gente se quejó y enseguida dice que vino la ira de Dios. O sea que cuando uno se empieza a quejar hermanos de lo que le trae la vida a uno uno muchas veces causa la ira de Dios entonces eso es lo que debemos de poner atención, ¿verdad? Dice se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés olvió a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tavera porque el fuego de Jehová se encendió con ellos y la gente extranjera fíjense la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron ¿quién nos diera a comer carne? Si se dan cuenta los que trajeron el problema ahí fueron los extranjeros y es por eso que los americanos a todos los ven hermanos y nosotros muchas veces no queremos agarrar sus costumbres de ellos y queremos así obligarlos a que compren corona y eso y aquello y es cuando ellos se molestan ¿verdad? No todo el mundo pero cuando empiezan a ver a sus hijos que empiezan a agarrar un caminito que no es el de ellos se molestan y uno empieza con su reguero y todo eso ellos ven los hispanos y ya como que no les gusta primero ven uno o dos y lo ven bien pero ya cuando ven doscientos o dos mil ya como que se empiezan a molestar entonces hermanos vemos aquí claramente como los extranjeros verdaderamente cuando llegan con otro pueblo tienen una influencia ¿verdad? por eso la palabra de Dios dice que nuestros hijos no se deben de casar o que nosotros como que no nos debemos de casar con personas que sean diferentes que tengan otras ideas porque va a causar problemas va a traer problemas y consecuencias dice entonces ¿quién nos diera de comer carne? decía el pueblo nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto en vano dice de balde nos acordamos de los pepinos de los melones de los puerros dice ahí puerros que son cebollines de las cebollas y los ajos y ahora nuestra alma se seca pues nada sino este maná ven nuestros ojos ¿verdad? y de ahí como está largo me voy a brincar hasta el número once y voy a leer perdón si de diez al tres se voy a leer y en el diez dice oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias cada uno a la puerta de su tienda y la ira de Jehová se encendió en gran manera también le pareció mal a Moisés y dijo Moisés a Jehová ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿y por qué no he hallado gracia en tus ojos? que me has puesto la carga de todo ese pueblo sobre de mí concebí yo a todo ese pueblo lo engendré yo para que me digas llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres ¿de dónde conseguiré yo carne para darle a todo este pueblo? porque lloran a mí diciéndome danos carne para que comamos entonces de ahí me voy a brincar al 18 al 23 voy a leer hermanos y dice Jehová le dijo dirás al pueblo santifíquense para mañana y comerán carne porque han llorado en oídos de Dios diciendo quien nos diera a comer carne ciertamente mejor nos iba en Egipto Jehová pues les dará carne y comerán pero acuérdense que ellos eran esclavos en Egipto ¿verdad? dice no van a comer un día ni dos días ni cinco días carne ni diez días ni veinte días sino un mes entero van a comer hasta que les salga por las narices y la van a aborrecer por cuanto menospreciaron a Jehová a Dios que está en medio de ustedes y lloraron delante de él diciendo para que salimos acá de Egipto entonces le dijo Moisés 600 mil hombres de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy y tú dices le daré carne y comerán un mes entero se desgollarán para ellos ovejas y bueyes para que les basten o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto entonces Jehová respondió a Moisés acaso se ha acortado la mano de Jehová ahora verás si se cumple mi palabra o no entonces nos dicen hermanos que había 600 mil personas muchas personas consideran que esos eran los puros hombres grandes ¿verdad? los varones los que podían pelear y hay otros que consideran que esa era todo el pueblo pero aunque fuera todo el pueblo 600 mil es demasiada gente para darles carne por un mes entero ¿verdad? y ahora si eran los puros hombres y tenían sus esposas y acuérdense que ellos varias veces tenían más de una esposa ¿verdad? muchos judíos y muchos hijos también en ese tiempo se tenían muchos hijos entonces eran entre 600 mil eran dos millones posiblemente tres millones de personas ¿verdad? entonces de ahí me voy a pasar hermanos al 31 al 35 y dice vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento y casi dos codos sobre la faz de la tierra o sea que como decir dos pies de alto casi medio metro de alto había de codornices que estaban encimadas unas con las otras y podía uno caminar un día entero para un lado del campamento y un día entero para el otro lado del campamento y no se acababan tanto tanta ave que había ¿verdad? entonces dice entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices el que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí mismos a lo largo alrededor del campamento y dice aquí fíjense lo que dice aquí hermanos aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que la fuera masticada cuando la ira de Dios se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar Kibrod Hatabá por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso de Kibrod Jabatá partió el pueblo de Acerod y se quedó en Acerod entonces hermanos aquí vemos como la ira del Dios aunque les dio lo que ellos querían pero los que eran como los jefes de la rebeldía por decirlo de alguna manera él los mató verdad a todos ellos entonces nosotros hermanos la verdad muchas veces nos consideramos así como que somos muy santos y no rompimos un plato pero si nos podemos examinar nuestra vida hermanos la verdad dejamos mucho que desear si nos vamos a examinar nuestros años de juventud hasta el día de hoy muchas veces hermanos yo mismo me sorprendo de cuantísimos pecados he hecho yo que yo sé verdad entonces así es cada uno de nosotros entonces Dios hermanos en su misericordia nos ha perdonado y muchas veces uno se encuentra como este pueblo verdad así como molesto verdad molesto en este país está uno como en una jaula de oro verdad y uno está en una jaula de oro pero hermanos imagínense que estuvimos en África esos pobres niños que se están muriendo así de hambre verdad sin agua para beber nada entonces hermanos muchas veces la culpa no está en Dios o no está en el liderazgo como uno piensa muchas veces también comienza todo el problema con uno mismo verdad y lo que le está enseñando a uno de sus hijos entonces vamos a ver hermanos un evento donde otro evento verdad que estaba en el camino en números 21 y vamos a leer del 5 al 9 y es algo extraño pero es algo que hizo es que para Dios no hay nada imposible hermanos verdad entonces él se puede inventar cualquier cosa no es con que lo desee para apretarnos los tornillos para apretarnos las tuercas entonces muchas veces es mejor estar así suavecito como una sedita con Dios porque hay veces que uno por ejemplo en mi casa muchas veces pasan cositas así que yo no entiendo así le queda el toile hay unas palomitas que andan volando ahí en la casa y así cosillas y yo me andan volviendo loco pero digo podría estar muchísimo muchísimo peor entonces trato de no dentro de lo que cabe de no tener mucho cuidado con lo que hago o con lo que digo verdad entonces aquí el pueblo se volvió a revelar una vez más en números 21 5 y dice así números 21 en el verso 5 y habló el pueblo contra quien habló hermanos contra Dios y contra Moisés o sea muchas veces uno habla verdad así a la ligera pero parece como que nadie está escuchando pero la vida dice que estamos rodeados de una nube de testigos verdad entonces dice ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? pues no hay pan ni hay agua y nuestra alma ¿qué dice que tiene ahí? fastidio de este pan tan liviano les llamaba un pan liviano al maná entonces acuérdense hermanas principalmente la próxima vez que no sepan qué guisar tengan mucho cuidado porque verdad a veces podemos estar muchísimo peor dice que dice nuestra alma tiene fastidio imagínense que yo diga mira no tiene fastidio eso es algo bien horrible ¿verdad? dice y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes entonces imagínense ellos ya habían visto lo de las bodonices hermanos ya habían visto lo del fuego que mató un montón de gente y aún así se ponía a atentar a Dios dice entonces que envió unas serpientes de fuego pues es algo bien raro eso ¿verdad? que mordían al pueblo dice y dice ahí ¿cuántos murieron hermanos? mucho pueblo mucho pueblo o sea estamos hablando de gente imagínense entonces uno dice a una serpiente ¿verdad? la agarro o garrotazos o la pisoteo y lo que sea pero esas serpientes venían de parte de Dios hermanos eran unas serpientes que no eran terrestres eran por decirlo así de alguna manera unas serpientes extraterrestres ¿verdad? o divinas porque eran serpientes de fuego entonces dice que la gente murió entonces imagínense cuando yo me muera hermanos van a hacer un hoyo y me van a echar ahí se va a podrir mi carne voy a hacer otra vez tierra o lo que sea pero ya no va a existir entonces cuando uno se muere ya se acabó todo eso o sea todas mis ideas todo lo que yo soy lo que hice lo que fui ya no existe entonces muchas gentes de este pueblo hermanos cuando fueron echadas ya dejaron de existir o sea uno lo dice y lo dice fácilmente pero cuando uno se muere hermanos ya al rato ya ni se acuerdan ¿verdad? de uno entonces dice que el siguiente dice vino el pueblo a Moisés y le dijo hemos pecado por haber ¿qué he hecho hermanos? hablado otra vez fíjense lo que dice hemos pecado por haber ¿qué? hablado nada más por hablar o sea ni siquiera hicieron nada hermanos aparentemente no rompieron un plato los muchachos aparentemente pero nada más el puro chiste de hablar háganse cuenta que encendió la ira de Dios de tal manera que mató mató físicamente a muchos de ellos entonces hermanos nosotros tenemos si tenemos que tener cuidado con lo que hacemos también tenemos que tener cuidado con lo que hablamos entonces imagínense hablar parece como que no es nada pero ya cuando uno hace todavía es mucho peor entonces muchas veces he dicho el campo de batalla es en nuestra mente muchas veces no es necesario que hagamos algo para que estemos pecando o dejemos de pecar muchas veces con el simple hecho de meter esa cizaña en el corazón de un hermano o de una hermana o en el corazón de un grupo ya estamos ofendiendo a Dios en gran manera hermanos y ahorita gracias a Dios que tenemos a Jesucristo y tenemos la misericordia de Dios pero en ese entonces hermanos Dios apenas estaba dando a conocer y así como no lo conocían bien como con su varita y les iba dando pero duro ¿verdad? entonces en el 7 dice hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti le dijeron a Moisés ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes de fuego ¿verdad? y Moisés oró por el pueblo y dijo y Jehová le dijo a Moisés haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta un asta es un palo ¿verdad? donde ponen las banderas por ejemplo y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta ¿verdad? y dice cuando alguna serpiente de fuego mordía a alguna persona esa persona miraba a la serpiente de bronce y vivía y si ustedes se acuerdan la vez pasada estamos hablando acerca de la idolatría la idolatría es ¿qué dijo Dios? no se hagan imágenes ni ídolos ni nada ¿verdad? de semejanza pero eso es en éxodo 20 ¿verdad? pero aquí Dios le está dando una orden como contraria por llamarlo de alguna manera a Moisés diciéndole que haga una serpiente pero ahora si se dan cuenta este mandamiento fue exclusivamente para lidiar con el problema de las serpientes de fuego y fue para Moisés no fue para todo el pueblo ese mandamiento se lo dio a Moisés dijo tú haz una serpiente pero a nosotros como pueblo nos dice ustedes no se hagan ídolos ni se hagan imágenes ¿verdad? de lo que está arriba en los cielos ni abajo de la tierra ni en el agua ¿verdad? entonces son parece como que fueran algo contradictorio pero realmente son dos mandamientos diferentes el otro es un general para todo el pueblo de Dios y el otro es un mandamiento nada más para es como la solución para el de las serpientes ¿verdad? el problema de las serpientes entonces dice aquí que dice y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguna persona esta persona miraba a la serpiente de bronce y ya vivía se sanaba ¿verdad? en forma milagrosa y divina entonces ahora vamos a ir hermanos y está en un momentito en Juan 3.14 porque Jesucristo nos dice que así como en los días de Moisés de cuando él vino para acá dice que así tiene que ser levantado como la serpiente para que nosotros podamos cuando pequemos no morirnos y voltear a verlo a él ¿verdad? entonces parece como que ahorita no rompemos un plato pero en gran parte no estamos muertos porque ahí está Jesucristo ¿verdad? entonces como está Jesucristo ahorita vigente por así decirlo pero la palabra de Dios nos dice en el libro de Daniel que un día va a ser quitado ¿verdad? va a ser quitado también el sacrificio continuo ¿verdad? entonces cuando el sacrificio continuo se ha quitado hermanos vamos a ser sacados de aquí y va a venir la furia de Dios en contra de las personas que no hayan aceptado a Cristo que lo hayan rechazado y también dentro de eso aunque no crean va a haber un gran número gigante de cristianos de gente que se puso a seguir a los obreros fraudulentos en vez de estar siguiendo a Dios ¿verdad? y se puso a hacerle caso a las personas y a cumplir a las personas en lugar de tomar su biblia y obedecer a Dios ¿verdad? entonces en San Juan 3.14 cuando Jesucristo les estaba enseñando les dijo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto de esa serpiente que estábamos hablando ahorita de bronce así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más que dice ahí hermanos más tenga vida eterna porque de tal manera amó Dios a la humanidad que ha dado su hijo unigénito Jesucristo para que cualquier persona que crea en él no se pierda sino tenga vida eterna porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo el mundo es la humanidad ¿verdad? sino para que la humanidad sea salva por medio de él entonces hermanos nosotros aquí vemos claramente como Jesucristo ¿verdad? ha sido puesto y nos ha sido dado como esa serpiente en el desierto entonces cada vez que uno hermanos pues en forma constante básicamente cada momento que estamos viviendo metemos la pata tenemos que voltear a verlo a él y él es nuestra única esperanza porque si yo me pongo a analizar mi pasado hermanos los nombres y les digo no me iban a creer en serio no me iban a creer se los juro se iba a quedar así pero a lo mejor luego lo van a decir hablar en el lago de fuego y aviéntelo de una vez por todas de veras hermanos en serio desde niño desde niño yo veo a esos niños a mis hijos y son bien inocentes son bien inocentes yo era así pero no no me creen hermanos en serio que se los juro y Dios es mi testigo es algo así terrible así tantísimo pecado pero muchas veces yo les digo a mis hijos yo no nací en el evangelio también entonces ustedes saben que bueno yo soy de México ¿verdad? y uno se las tiene que ingeniar para salir adelante ¿verdad? entonces cuando uno anda así hermanos uno hace todo tipo de barbaridades en serio entonces gracias a Dios que él tuvo a bien darnos a Jesucristo ¿verdad? entonces hermanos yo antes iba a la iglesia ya saben donde engañan a las multitudes y mis hermanos se convirtieron y cinco años estaban diciendo y no me podían convencer pero el día que me dijeron bueno vamos a llegar así ponte a leer la Biblia te retamos a leer la Biblia vamos a leerla vamos a sacarla y vamos a leerla en la misma mesa bueno vamos a leerla a ver si es cierto y ese día hermanos yo le empecé a tener temor a Dios y cuando yo vi eso le dije a mi esposa ¿sabes qué? creo que nos vamos a ir al lago de fuego en serio porque íbamos éramos bien católicos ¿verdad? pero dábamos diezmo y todo pero pues vivimos nuestra vida como queríamos y yo cuando vimos eso hermanos le empezamos a tener temor a Dios y ahora aún así hermanos ¿verdad? tratamos de obedecerle y nos quedamos siempre nos quedamos cortos siempre sin embargo uno tiene que estar analizando siempre la palabra de Dios viendo en qué estamos mal en qué estamos fallando y tratar de corregir ¿verdad? esas cosas que están mal delante no delante de la humanidad ¿verdad? porque la humanidad nos aplaude todo lo malo sino lo que está mal delante de Dios el problema hermanos es que hoy en día en muchos lugares que se supone que deben enseñar la Biblia no se enseña la Biblia hermanos y se habla de otra cosa o sea se enseña así ¿verdad? aquí está mirenla pero realmente se habla de otra cosa y ustedes saben que lo otro que lo que mucho domina el mundo es el dinero ¿verdad? y no deben de entender hermanos no les estoy diciendo que no diezmen o que no den ofrendas a Dios sino que las den en un lugar donde son usadas para el Evangelio no para ser rica a una persona ¿verdad? o a un grupo de personas o a una familia sino donde son usadas para lo que deben ser porque ustedes saben que hay una gran necesidad en el mundo pero una necesidad gigantesca hermanos entonces no podemos por ejemplo una persona como cristiana vivir en una casa que valga millones de dólares ¿verdad? o andar caminando de carro cada dos meses o que se yo algo así o sea es como algo inaudito cuando hay tanta gente que está muriendo de hambre pero les digo Dios nos ha dado un entendimiento un espíritu ¿verdad? cristiano y debemos de ver donde podemos de plantar nuestros diezmos y nuestras ofrendas ¿verdad hermanos? entonces hermanos aquí vemos claramente como Dios nos dio a Jesucristo para poder ser reconciliados con Él ¿verdad? y ahora vamos a ir a Efesios 5.1 les voy a leer está un poquito adelante Efesios 5.1 y 2 dice sean pues imitadores ¿de quién dice ahí? ¿de Pablo? ¿o de quién? dice de Dios sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como también Cristo nos amó fíjense bien cómo dice el santo apóstol anden en qué? en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros o sea que Jesucristo posiblemente también quería hacer su propia voluntad pero Él sabía lo que estaba en un juego ¿verdad? y quién era Él y para dónde iba y Él se entregó por nosotros dice como una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante ¿verdad? y de ahí vamos a pasar al 6.8 y dice que nadie los engañe con palabras vanas escuchen eso hermanos que nadie los engañe con palabras vanas porque por esas cosas viene ¿qué? la ira de Dios sobre los hijos de qué cosa dice ahí hermanos ¿sobre quién viene la ira de Dios? ¿sobre los hijos de qué? ok vamos a oír otra vez vamos a escúchenlo bien la ira de Dios viene sobre los hijos ¿de qué? de la desobediencia ¿desobediencia a quién? ¿al pastor? ¿o a la pastora o desobediencia a Dios? desobediencia a Dios hermanos entonces háganme cuenta que si yo me voy a China o me voy a Japón no me voy a salvar aunque sea rodeado de puros budistas si me voy a Irak o a Siria y soy rodeado de puros islámicos no me voy a salvar porque Dios de Japón y de Siria es el mismo Dios de aquí es el Dios de la humanidad es el mismo entonces dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia o sea que la desobediencia dio a luz una gran multitud de hijos esos hijos se encuentran dentro de las iglesias hermanos entonces cuando uno yo nací en una iglesia de prosperidad entonces yo les dije yo empecé a leer la Biblia primero estaba en la otra iglesia la que engaña a la humanidad en la gran ramera y de ahí me puse a leer la Biblia y me dio un gran terror hermanos porque dije no yo no quiero ir a un lago de fuego por toda la eternidad iglesia cristiana dije oh ya que hay pero en blandito aquí es donde estoy bien y cuando empecé a ver las personas que estaban así como líder y dije no hombre están peor están peor que nosotros ¿verdad? dice sí están peor que nosotros si fuimos a otros lugares igual la misma cosa hermanos y dije no hombre a leer la Biblia a leer la Biblia y luego ya estábamos leyendo la Biblia por años hermanos por años pero no lo obedecíamos o sea de que nos sirve saber algo por ejemplo si yo estoy enfermo de algo y dicen aquí está la medicina pero yo no me la tomo de que me sirve hermano entonces nosotros abrimos la Biblia y ahora se ve el derecho y al revés y se llegan a la iglesia y me dan palmas de la espada y echamos unos brincos y muchos gritos damos nuestro dinero y nos damos pero yo le digo entonces como que está mal ¿no? como que tenemos que obedecer a Dios no pero nadie obedece hermanos aparentemente nadie obedece pero hay un grupo pequeño que Dios tiene que está haciendo su luchita está haciendo su esfuerzo en diferentes lugares de la tierra en diferentes iglesias tal vez de 100 hay 5 o hay 3 o 1 o 20 que se yo pero hay gente que si está haciendo un esfuerzo entonces nosotros es una imperativa moral que seamos parte de la solución y no parte del problema y es importante que eso enseñemos a nuestros hijos porque si no ellos van a ver la hipocresía hermanos y ustedes ya saben que cuando el líder está corrupto los seguidores están más corruptos lo doble o lo triple entonces hermanos por eso muchas veces los muchachos cuando nacen no quieren saber nada del evangelio porque han visto esa corrupción en sus padres y lo único que hacen es que se van al mundo verdad y después Dios tiene que lidiar con ellos y traernos otra vez pero para eso tienen que pasar experiencias bien bien dolorosas y muchas veces pagan con el pellejo pagan con la vida caen en drogas o que se yo en prostitución y ya se acabó todo para esos pobres pero ese hermano ¿cómo dice Dios? visito la maldad de los padres ¿sobre quién? sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación hermanos y aquí vimos como se enojó Dios porque la gente habló lo que nos hemos enseñado la semana pasada ¿cómo se molesta a Dios? porque la gente hace estatuas estatuas y luego se hinca y les hace reverencia a veces hacen unas grandotas hacen chiquitas y luego se les caen en los videos de YouTube les han enseñado y se les cae la cabeza y se les va robando y ahí se la andan queriendo pegar con tape y todo y luego la están adorando o sea imagínense nada más la ignorancia pero uno dice oh la gente los líderes pero hermanos no son los líderes nada más es también la gente que los está siguiendo entonces nosotros hermanos tenemos que tener mucho cuidado cada cosa que hacemos porque no se crean que Dios va a estar ahí llorando oh este fulanito no quiere hacer caso hermanos él nada más hagan de cuenta Jesucristo cuando entró en Victoria en Jerusalén y le empezaron a adorar Osana Osana y ponían hojas de palmera y sus capas aquí él pasaba con el burrito y decía es bueno que me adoran ustedes porque si no de ese montón de piedras que está ahí mi padre me iba a sacar un pueblo que me adorara entonces hagan de cuenta para Dios no hay imposible así como hizo los serpientes de fuego él puede hacer un pueblo de ángeles que los estén adorando verdad y si yo no entiendo hermanos él va a mandar otros 100 después de mí hasta que venga uno que le haga caso entonces hermanos debemos de tomar en cuenta lo que ha pasado aquí verdad comenzando con Satanás comenzando con el tercio de ángeles que decidió seguirlo y comenzando viendo toda la gente Adán y Eva todo el mundo casi todo el mundo toma la decisión de desobedecer a Dios pero nosotros hermanos debemos de tomar este una iniciativa personal sin esperar qué pasó con aquella persona o con el pastor a tratar verdad y como eso no se puede imponer a nivel sociedad ni a nivel muchas veces así iglesia tiene que comenzar con cada individuo tiene que comenzar con cada familia y los niños como ahorita son moldeables es preciso que desde ahorita les enseñemos porque ya cuando tengan como unos 16 años hermanos ya no van a querer o 17 menos verdad entre más grandes más difícil pero cuando están chiquitos es como un arbolito verdad que no les pone un lacito o un palito así derechito y así van pero hermanos como puede uno enseñarles a ellos que hagan algo si uno mismo está mal es como decimos nuestros padres nos decían no tomes no tomes mientras ellos estaban tomando nosotros no podemos decirles a nuestros hijos obedece a Dios mientras nosotros estamos viviendo una vida de desobediencia no podemos decir vete a la iglesia tú y nosotros estamos en la casa haciendo otras cosas diferentes verdad nosotros sobre todo los padres el hombre verdad tenemos que tomar la iniciativa y hay veces que pues por alguna razón la mujer tiene como más este autoridad dentro del hogar y el padre se dedica nada más a trabajar y estar así dando lo que se necesita decir entonces ya sea el hombre o sea la mujer tienen que los papás tienen que tomar la decisión de decir vamos a tomar esa decisión y vamos a tratar de obedecer a Dios y va uno a una iglesia y si están mal se va uno y va uno a otra iglesia y hasta que encuentre una donde más o menos está bien y acuérdense que no hay una iglesia perfecta verdad pero uno a nivel personal a nivel familiar si puede tratar de estar mejor delante de Dios verdad hermanos entonces aquí vemos verdad vamos a ir a para terminar a segunda de Corintios 5 y dice así en el 11 segunda de Corintios 5 11 conociendo pues el temor del Señor persuadamos a los hombres pero a Dios desmanifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias no nos recomendemos pues otra vez a vosotros si no os damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que tengáis con que responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos sino para aquel que murió para Cristo y resucitó por ellos de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conozcamos así de modo que si está si alguno está en Cristo nueva criatura es otra vez si alguna persona está en Cristo nueva criatura es y dice las cosas viejas pasaron he aquí unas cuantas cosillas son nuevas así dice todas las cosas son nuevas todas hermanos deberían de ser nuevas verdad y luego dice que todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de que dice ahí hermanos la reconciliación entonces es importante hermanos lo más importante de todo es que cada persona tenga su Biblia si algunas personas no tienen una Biblia y no la pueden comprar no la pueden adquirir hermanos déjenme saber nosotros vamos a buscar la forma de comprar una Biblia y se la vamos a regalar verdad aunque sean 10 no importa cuántas sean porque es una eso es una una buena inversión hermanos yo les digo a mis hijos cuando agarran a alguien preso a un familiar de uno a mi me ha tocado en México verdad y lo llevan a la cárcel o algún tío primo que se yo lo que sea y se en la cárcel uno luego está comiendo su comida y uno piensa en su familiar y dice oh pobre familiar quien sabe si esté comiendo verdad y luego que sabe uno oh que golpearon a tal familiar en la cárcel y esto pero uno tiene la ilusión de oh pues va a ser 6 meses va a ser 2 años que se yo y ya sale verdad por algún error que haya cometido ahí estando tomado lo que sea entonces hermanos cuando una persona comienza un crimen uno dice en 20 años no va a salir de la cárcel en tantos años y tiene una esperanza pero hermanos en el lago de fuego no solamente es un lago de fuego y de tormento sino que es por los siglos de los siglos hermanos entonces con una alma que nosotros podamos impactar y hacer la que reconcidire sus caminos es valió la pena hermanos vale la pena realmente porque imagínense hermanos con una sola alma que salve valió la pena nuestra vida verdad que podamos nosotros hacer algo pero les digo tenemos que comenzar con nosotros mismos hermanos y cuando uno comienza con nosotros mismos no crean que Dios va a mandar un ejército secreto verdad nosotros somos a quien él escogió desde antes de la fundación del mundo nosotros somos los que tenemos que apoyar económicamente o mantener por así decirlo así esa palabra nosotros a la iglesia donde vamos o a las iglesias de Cristo no nada más a esas verdad acuérdense que hemos estado leyendo de como hay una lucha entre nuestro yo espiritual entre nuestro espíritu y nuestra carne porque la sociedad nos está mandando a que tengamos más y más y más y más pero hermanos al rato uno se muere como hay gente que dice oh los americanos están trabajando y trabajando para para y más y más